Hola amigos soy Mr. Puzzle bienvenidos a mi canal Puzzle Arte en este vídeo les traigo el Puzzle de Vincent van Gogh de Clementoni de 500 piezas de la colección de museos esta es una obra hermosa que se llama noche estrellada exactamente aquí está el título noche estrellada exactamente un puzzle de 49 x 36 centímetros hecho por Vincent van Gogh dicen que es su mejor obra la verdad una noche hermosa en un paisaje en un pueblo de pronto neerlandés o holandés más que todo porque él era holandés no sé de europa pero hermoso 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 como pueden ver este es el arte de Puzzle arte y nos llegó la hora de Vincent van Gogh y entonces lo que vamos a hacer es hacer el Puzzle como es de costumbre y mostrarles a ustedes entonces el resultado final estas son las piezas y vemos que predomina mucho el color azul predomina mucho el color azul en este puzzle como acaban de ver y vamos a sacar estas piezas estas piezas que son las que nos dan primero el borde lo armamos armamos el borde y así podemos digamos que guiarnos por los colores por la caja y armar nuestro puzzle por lo menos aquí en esta ficha este puede corresponder al sol tiene este color amarillento más que todo un poco de azul y puede corresponder acá o puede corresponder acá de pronto a estos detalles entonces nuestra misión será armarlo y cuando tenga el resultado final yo les estaré avisando como queda esta hermosa obra de arte inclusive tenemos la reseña que trae Clementoni trae la reseña y nos dice que Vincent van Gogh nació en 1853 y murió en 1890 artista de enorme fama Vincent van Gogh se considera uno de los mayores genios de la historia de la pintura la locura y el género creativo son las características que han hecho merecer la fama de artista loco su ánimo visionario se refleja en sus pinturas tan extraordinarios como incomprensibles e indefendibles noche estrellada del año 1889 y se considera el cuadro más famoso del pintor entonces pues bueno nuestra misión será hacerlo y en el próximo video les estaré ya entonces informando el resultado final de noche estrellada de Vincent van Gogh porque más que puzles arte es puzlearte muchas gracias muchas gracias gracias